Bienvenidos, esta es la nueva chatarra 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 Sabes bien cómo actuar Si la cosa llega a empeorar No tendrás por reír hasta que tu audiencia normal No tendrás por reír hasta que tu audiencia normal No tendrás por reír hasta que tu audiencia normal No tendrás por reír hasta que tu audiencia normal Así como yo estuve engañado Yo llevaba esta sotana, yo llevaba esta ropa Y mucha gente creía que yo era Dios Y se arrodillaba delante de mí Pero yo le quitaba la gloria a Dios Y por esa vida mi amigo En ese hogar que había nacido Era un hogar católico Simplemente había llevado Las tradiciones de la iglesia No tendrás por reír hasta que tu audiencia normal No tendrás por reír hasta que tu audiencia normal No tendrás por reír hasta que tu audiencia normal No tendrás por reír hasta que tu audiencia normal Si laенная achtergrada es más Más, más, no parece verdad, y una cruz bañada en oro, representa solidaridad. Y una vez más los excomuncan, una vez pensaron mal, y tal vez no recuerden ya los evitacios, de mi firma esponza en la Inquisición, santa ambición, dicen que los buenos somos más, no parece verdad, y una cruz bañada en oro, representa solidaridad. Más, más, no parece verdad. Más, más, no parece verdad. Más, más, no parece verdad. Más, más, no parece verdad, y una cruz bañada en oro, representa solidaridad. Más, más, no parece verdad, y una cruz bañada en oro, y una cruz bañada en oro, Más, más, no parece verdad. Más, más, no parece verdad. Más, más, no parece verdad. Más, más, no parece verdad, y una cruz bañada en oro, Más, más, no parece verdad. Tanto soné, tan despensé Está lejos de caos otra vez Tanto soné, tan despensé Hasta emborrachar Recuerda que alguna vez Hicimos vandalismos la hora en la vida Luchó por las venas y nos hizo sentir mejor Claro está, esos tiempos nunca más volverán Pero aquí en mi mente jamás morirán porque fueron verdad Amigos vinieron y no volverán Será que la vida me castigará Más que más da Quiero volver a la miseria de los tiempos Sé que soleamos por tanta hora en fumar Hasta alucinar Recuerda que alguna vez Los policías nos tomaron por sorpresa Incluimos que disimular y luego escapar Claro está, esos tiempos nunca más volverán Pero aquí en mi mente jamás morirán porque fueron verdad Amigos vinieron y no volverán Será que la vida me castigará Será que la vida me castigará Pues que más da Pero aquí en mi mente jamás morirán porque fueron verdad Amigos vinieron y no volverán Será que la vida me castigará Pues que más da Sos tiempos nunca más se han quedado No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no ¡Suscríbete al canal! 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 Pensándolo bien no podemos seguir elevando el orgullo de nuestro Rey Pensar cuántos cuentos te has tragado, cuántas frases sin reflexionar ¡Suscríbete al canal! Pensándolo bien no podemos seguir elevando el orgullo de nuestro Rey ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pensándolo bien no podemos seguir elevando el orgullo de nuestro Rey ¡Suscríbete al canal! 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 Yo, como yo, como yo, en mi moto voy, sembrando corrupción, mírame que tan astujo soy. En mi moto voy, sembrando corrupción, mírame que tan astujo soy. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Metiamos nuestras espaldas, para evitar confrontación Por el futuro soy, como un gran recuerdo y dañón Adeptamos la aparición, para curir nuestros engaños Sufrimos sin dolor, metimos sin razón Cometemos un futuro incierto, queriéndonos matar Dejamos la venta, la materia no está en el cielo ¿Cuál será nuestro final? ¿Cuál será? Bueno, señor Ospina, le cuento El parte es positivo y muy esperanzador Solo debemos realizar una pequeña operación Donde con una incisión en la parte superior del cráneo Procederemos a retirar la región límbica del neocórtex del cerebro Sencillo, en caso de que esto no nos genere resultados positivos Procederemos a realizar una amputación definitiva Algo bastante pequeño De la extremidad superior del cuerpo Es decir, la cabeza Pero no se preocupe, que todo va a salir bien No creo que vaya a sanar De la manera más normal De otras que operar No es cierto Pero mi vida no será Por ahora llegarás En el momento más crucial No quiero ni mirar Lamento haberte visto en el desván Sabrás Cómo ponerme mal El purgatorio parece algo real Cuando conmigo estás Y no quiero penar Tampoco soportar El beso que tu infierno me dará Pero no quiero penar Pero no quiero penar Pero no quiero penar 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 ¡Gracias! No volviste a caminar a mi lado Como alguna vez que estuve a tus pies y de rodillas Suplicándote un poco de perdón Viejo amor que un día al destino lo alejó de mi camino Yo quisiera volverlo a encontrar Pues lo que una vez viví lo quisiera para mí Toda la vida, toda la vida Y no sé por qué Te olvidaré en mi memoria el recuerdo que no Y te anunciaré De la mañana que quisimos una vez Y yo Oh 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 Como alguna vez que estuve a tus pies y de rodilla Suplicándote un poco de perdón Y tu amor que uní al destino, lo alejó de mi camino No quisiera volverlo a encontrar Fue lo que una vez viví, lo quisiera para mí Toda la vida, toda la vida Y no sé por qué De todo mi vida, de mi memoria, el récord de tiempo Y te anunciaré Tu mañana que quisimos una vez murió Y no sé por qué Ya no me duele tu flechazo al corazón Oh, la, 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 la Oh, la, la, la Oh, la, 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 la Oh, la, 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 la Buenas noches querido público Tenemos el placer de contarles Que el show ha sido nuevamente Cancelado Puedes intentar comandar Una estafa a nivel nacional Puedes creer que otra vez Mortamos el alzuelo como un pez Ya antes no juegues conmigo otra vez Esta mierda ya llega a ser sentimental No te atrevas a consumar Vengo una vez más La confianza está muerta por tu mala respuesta Ya no más No quiero la escena Muriendo de pena No más frustración Ni más desilusión Puedes intentar lastimar Nuestras almas una vez más Puedes tomarte tiempo pero ahora estaremos despiertos Ya antes no juegues conmigo esta vez Esta mierda ya llega a ser monumental La confianza está muerta y no juegues conmigo esta vez La confianza está muerta por tu mala respuesta No más No quiero una escena muriendo de pena, no más frustración, ni más desilusión Ya no quiero más desilusión No quiero más desilusión